Porque sabemos que la autonomía económica de la mujer es la base del tejido productivo en El Salvador. En Bandesal, celebramos cuatro años de acercar la inclusión financiera a las mujeres empresarias en todo el territorio nacional, por medio del programa Banca Mujer, que ofrece créditos, garantías, capacitación y asistencia técnica. Seguiremos avanzando en la transformación de un país más productivo, mejorando las oportunidades de negocio y el bienestar de las familias salvadoreñas. Bandesal, el banco que transforma a El Salvador.